Hola, soy Henry de Adventure RV Group en Napa. Hoy quiero mostrarles nuestro 2023 A-Liner Evolution. Con este trailer hicieron un cambio radical. Cambiaron el color, cambiaron la estructura dentro del trailer. Todo en vez de ser de madera es hecho de plástico. Este tiene un paquete off-road. Es un poco, los tires están más separados del piso. Inclusive el diseño, todo el color cambió, el diseño de los tire track. El storage, mucho más grande, completamente. Su mayor acceso. Todos los paneles hechos de plástico. Tiene su lámina de aluminio enfrente, de estrellas, para proteger contra las rocas, las piedritas que se levantan cuando esté manejando. Incluye dos bombonas de gas, una batería. Este trailer tiene incluido un panel solar que está arriba del... está incluido con el trailer un panel solar que está arriba de ese dormer. Lo que hay que hacer para conectarlo... Si podemos ver este cable que está colgando aquí, hay una extensión que viene con el trailer donde ese cable se conecta directamente de esta conexión para cargar su batería. Como les digo, viene incluido. Tenemos un pequeño... una puerta bastante grande. Normalmente las puertas del storage de los airliners son la mitad de esto. Lo hicieron más espaciosa para que pueda aprovechar el tamaño de la mejor manera. El tamaño del espacio que tiene. So... Tenemos las dos ventanas del refrigerador. Están aquí. Las dos vents del refrigerador. Tenemos un external shower. Cuando esté... cuando esté afuera y necesite limpiar los pies o bañarse afuera del trailer. Tenemos agua caliente y agua fría. Aquí tenemos la conexión para 110 voltios de 30 amperios. Si está en un sitio donde haya electricidad, simplemente se conecta al power y puede usar el aire acondicionado que funciona en electricidad y todas las appliance que funcionan en electricidad. Esta es una pequeña venta de la Furnace. La Furnace funciona en gas. El calentador del trailer funciona en gas. So... tenemos el water heater que funciona con gas y... con electricidad... solamente con gas. Sorry. Funciona solamente a gas. Vamos. Aquí podemos ver que hay una conexión para llenar el tanque de agua fresca. Y en caso de que esté en un sitio, donde haya conexión para el agua, simplemente conecta la hose, la conecta aquí y no hace falta que prenda la water pump para que tenga agua dentro del trailer. Y seguimos alrededor. Estos son los dos, los dos estabilizadores, los jack estabilizadores y su spare tire que viene con un ring de aluminio que match los dos que están adelante. Y por supuesto, un off-road tire. So, básicamente, todo lo que necesita está incluido en este trailer. Aquí hay un pequeño bracket. En caso de que tenga una outdoor barbecue, la puede conectar aquí. Y aquí hay una conexión para el gas para que pueda usar su barbecue. Aquí tenemos un acceso. Tenemos un acceso para... Esta es la parte de atrás del toilet. Lo que estaba diciendo. Esto es un tanque. Es un tanque que va en el toilet. So, una vez que lo use, simplemente saca el tanque y lo puede llevar a un dump station y lo puede vaciar, lavarlo y regresarlo. So, todo es bien compacto, pero muy funcional. El peso del trailer vacío son 2,347 libras. So, es bastante light. Lo puede remolcar con una... Con una medium-sized truck, con una pick-up que no sea tan grande. Lo puede llevar sin ningún inconveniente. Quiero mostrarles el refrigerador. Funciona con 12 voltios, 120 y también gas. Es un espacio bastante... bastante grande para el tamaño del refrigerador. Tiene su congelador. espacio para todas sus bebidas, sus cervezas, etc. De este lado tenemos los switches para prender el water heater y el pump el agua. Aquí hay un pequeño storage para guardar las cosas que quiera guardar aquí. De la misma manera que está aquí abajo. Si pasamos para este lado, podemos ver... Si pasamos para este lado, podemos ver que en este counter tenemos un toilet. Este toilet tiene su tanque... Tiene un tanque built-in. No hace falta que tenga que desconectarlo y llevarlo a un sitio para drenarlo. Es un tanque que lo puede sacar y botarlo en cualquier sitio que sea apropiado para eso. Entonces, una vez que use el toilet, le puede dar la vuelta y lo puede cubrir otra vez sin ningún problema. Aquí tenemos una cama full size para ponerla... Normalmente es un asiento completo, pero si quiere usarla como cama, simplemente tiene que abrir esto hasta acá. Y poner los cushion down y tiene una full size cama. Esta es la cortina de shower que ya le expliqué anteriormente. Para ponerlo otra vez back, simplemente subimos uno. Y nada más tenemos que regresar todo hasta atrás donde estaba. Tenemos una breaker box con todos los fusibles. Tenemos también un detector de propane leak. De este lado, si podemos ver... Dustin. De este lado, si podemos ver, tenemos un termostato y tenemos los controles para el aire acondicionado. Básicamente, todo lo que necesita está incluido con el trailer. Tiene también una fantastic fan. En caso de que el calor sea muy intenso, puede prenderla como extractor o como ventilador. Tiene un switch para cambiarlo, para usarlo de cualquier manera. Básicamente, es todo lo que puedo mostrarles hasta ahora. Ahora quiero mostrarles, una vez que estamos dentro del trailer, algo muy especial. Primeramente, todo el trailer está hecho de plástico, un poquito a prueba de agua. Este trailer tiene un shower que está escondido aquí en el piso. Solamente hay que levantar esta pieza, llevarla hasta atrás, asegurarla. Ok? Y... Hay una cortina, que la puede colocar cada vez que quiera, y tener todo esto cerrado. Hay una segunda cortina que va alrededor, para que el agua no splash. Pero... Si el agua llegara a salir del shower, todos los paneles de los lados son hechos de plástico. Inclusivo el piso. No hay nada que poder dañar con el agua. Tiene su... Tiene su... Tiene su... Tiene su... Tiene su... Tiene su... Tiene el shower. Lo puede llevar hasta la posición que quiera. Así lo hace para poner el jabón. Colgar algo aquí, agua corriente, agua fría. Es de verdad algo que no habían hecho anteriormente, algo nuevo. Me parece que es muy práctico, porque no tuve el tiempo usando el shower. Normalmente tienen un shower hecho, que ocupa mucho espacio en el trailer. Esto, simplemente, cuando lo necesito, lo puedo usar. Gracias. Hola. Hoy quiero mostrarles el Ley Lighter Evolution. Ok? En este momento está completamente cerrado. Voy a aprovechar mi oportunidad de mostrarles cómo lo podemos abrir. Primero. Vale. Ok? Necesitamos... abrir este... Aseguramos de que estén sueltos Yo tengo por este lado Y con un pente De la misma manera Para que estés free Ahora necesita Una vez que hace eso Simplemente De esa manera Y la aseguramos Tenemos que cerrarla Para que no estén abriéndose Las dos Y ahora usamos esta pared La levantamos Aseguramos este latch de aquí En frente Y esto Una vez que todo esto Estén cerrados Entonces procede a Empujar esta parte hacia afuera Y es muy simple Simplemente Todo se arma Muy fácil Vamos de frente De una manera Hasta el final Esta puerta Cierra el latch El latch Thank you Gracias. Gracias. Gracias.